Sí, la verdad que el equipo está muy contento. Una victoria en un campo muy difícil, más con cómo se había puesto el campo de la lluvia y eso, pero bueno, yo creo que hay que estar contentos. No hay que hacer oficial todavía, que es definitivo. Quedan aún tres partidos y creo que cualquier rival te puede hacer daño y creo que tenemos que seguir con la mentalidad ganadora y el próximo día en casa conseguir los tres puntos. Sí, yo creo que después de la victoria del otro día afuera, hoy había que cambiar el chip, hemos vuelto a ganar. Yo creo que venimos en una dinámica bastante buena y tenemos que continuar así. Sí, bueno, yo creo que hemos tenido el control del partido en todo momento. Creo que hemos tenido bastantes ocasiones y bueno, como te digo, lo importante es seguir ganando. Hoy otra vez fuera de casa y el domingo en casa contra el Atlético de Madrid a sacar los tres puntos. Tienen un mérito grandísimo. Gracias por el apoyo que recibimos cada partido y también brindarles esta victoria porque han estado ahí alentando.